¿Qué es la Asamblea de la Cuenca de Curruleubú? Para lograr difundir en nuestro pueblo esta necesidad de defender el agua y el territorio, la varieté la vamos a realizar el día de mañana 22 de julio a las 15 horas en 25 de mayo casi esquina Irigoyen de Carmen de Patagones, va a ser un día de fiesta a pesar del dolor que hay detrás de todo esto, esperamos la participación del Tepuen, de Ayú Ensamble, la Zaranda del Ritmo, la Santa Clara Reggae Band, Wilson, Fusser, Malabares Ula Ula, vamos a hacer sorteos, nosotros creemos que estamos inmersos en un sistema en donde las fuerzas de la naturaleza se ven como recursos, se vea el agua como recurso, la tierra como un recurso y en realidad son las fuerzas que nos dan la vida y que nos posibilitan el ser en la tierra. Creemos que es urgente, Viedma está sindicada como de aquí a dos años como lugar de explotación con el método de la fractura hidráulica, sabemos que eso solo puede detenerse si nuestra población toma conciencia y dice que no, como así lo hizo el pueblo de Esquel, con la mega minería a cielo abierto, en una lucha profunda y de mucho tiempo. Lamentablemente en general llegamos tarde como pueblo a decir que no y eso es algo de lo que tenemos que profundamente reflexionar porque no hay vuelta atrás, nosotros tenemos un río hoy con alta presencia de gaviotas, uno ve algas, ve carpas, son señales claras de que el río ya está muerto. Los políticos de las manos de las transnacionales, de las multinacionales, de todo tinte en general partidario, entregan nuestro territorio a cambio de dinero y nos dejan sin agua, nos dejan sin tierra, nos dejan con enfermedades. La situación de nuestra provincia es realmente complicada, se ha decidido cambiar de modelo productivo y hoy el modelo productivo que se nos ofrece es el del extractivismo. La mega minería es una amenaza muy importante, digamos, lo que es el fracking a nivel del subsuelo, la mega minería es en la superficie, son cráteres inmensos y para los que se usa muchísima agua.